¿Qué es lo que te pasó a María de Calma? Que la hermana mía y yo veníamos a comprar, tenemos un negocio y ya los telecuentros creen que no tienen dinero. Y veníamos a comprar a las 3 de la tarde y el puentecito de ese matacuerro, de la guama, me presentaron dos, y son menores porque se ven, somos muchachos jóvenes. ¿Qué le llevaron? Mi cartera, obteniendo todos mis documentos, todo, todo, y un celular, un iPhone 3. ¿Había dinero también? No, no, no había. ¿Cómo andaban ellos? ¿Cómo andaban? Con abrigo, abrigo aquí nada más, pero no tenían un café. ¿Cuál lo sucedió? Y a mucha cámara, pero se ven como dos, o sea, pero... ¿Cuál lo sucedió ahí? El jueves. ¿Tú puedes narrar ese momento? ¿Qué te dijeron? ¿Qué pasó ahí? Me pusieron una pistola aquí, me dijeron mucho dicho, tú sabes, que le dieron un abrigo que era como crema, y la carta me la jalaron, porque yo la caigaba debajo del abrigo, tú sabes, como igual que eso, pero crema. ¿Qué decir de ese momento hay que viviste? ¿Cómo te sentiste en ese momento ahí? Adiós, un poco de miedo porque no podía desabrochar mitográfico y me teníamos... ¿Cómo sabes? ¿Amenazando? ¿Amenazando? ¿Me coyes? ¿No me he dicho? ¿Dónde sucedió esto, corazón? La guama, el licuero, la guama y el licuero, tú sabes... ¿Son frecuentes los atraco? ¿Son frecuentes los atraco? Hay muchos delincuentes. ¿Puedes describir todo lo que te robaron y el estimado? Abre el celular, un iPhone 13, nuevecito. Y la cartera con todos mis documentos, cédula, todo, todo, todo. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Que tome un cartel en el asunto y que se mantengan vigilando por ahí porque no pasan. No pasan y a cada rato es un atraco, a cada rato matraco. ¿Esa zona es poblada por ahí? Por ahí no. Muy poco, habitante. ¿Cuál es el lugar? El abama. Le dicen el licuero, tú sabes, papito matacuero, le dicen al cuento. ¿Cómo es el nombre suyo? María del Carmen Gómez. ¿Qué usted hace? Yo. Sí. En el negocio, ahora están un negocio de comida, mi hermana y yo.